Tokio hackeado, así como te cuento. Japón creó una agencia para protegerse de los ciberataques y el exceso de confianza les hizo pecar, pues estuvieron durante nueve meses hackeados y monitoreados por personas foráneas. De esta forma, el escudo digital establecido para proteger sus documentos y acciones secretas fue en vano. ¿Qué les falló a los japoneses? ¿Quiénes se infiltraron en sus servicios y qué tipo de documentos buscaban? ¿Cuáles han sido las consecuencias del hackeo? Los detalles a continuación. Japón está monitoreado. Esa es la realidad del país asiático que invirtió millones de dólares en protegerse de los ciberataques y terminó siendo víctima de los hackers, pues durante nueve meses estuvieron introducidos en sus principales servidores y manejando información sensible. De esta forma, Tokio vive otro episodio de vulneración de sus servicios informáticos y de telecomunicaciones, un hecho que se ha convertido en rutina en los últimos meses, y por lo cual el primer ministro, Fumio Kijida, insistió en buscar soluciones más efectivas y prácticas. Eso generó que Japón invirtiera en la agencia de ciberseguridad hackeada, al extremo que se enteraron tarde de esta acción y pusieron en riesgo la seguridad del país con tanta información de connotación mundial que hay registrada en sus servidores, incluyendo los proyectos con el G7 y los armamentos. De hecho, el Centro Nacional de Preparación para Incidentes y Estrategia para la Ciberseguridad del país, que constituye el organismo encargado de formular y coordinar la estrategia de seguridad cibernética de la nación, quedó perplejo con los reportes sobre nuevos ataques y además demostró que el trabajo es insuficiente todavía. Y es que no logran crear un plan de protección contra los hackers, tales así que estuvieron monitoreadas las infraestructuras más importantes a nivel gubernamental y empresarial. Esto significa que el escudo digital establecido fue en vano y generó una brecha de seguridad que ha comprometido información interna que no estaba autorizada a circular fuera de la organización. Al mismo tiempo, se descubrió una actividad ilegal sobre los servicios de correo electrónicos y se expusieron varios datos por la empresa que incluye información personal de algunos usuarios y cargos importantes, además de detallar que la información pudo haberse escapado hacia otros países del planeta. Lo cierto es que los especialistas de ciberseguridad estimaron que la brecha podría haber tenido origen en una vulnerabilidad de un sistema de terceros. También alertaron que el hackeo produjo dificultades a varios usuarios japoneses y no solo imbricó al mundo empresarial y gubernamental. Por consiguiente, comunicaron que las tareas de peritaje indican que Tokio debe reforzar con mayor protagonismo e inversión tecnológica su seguridad cibernética y de telecomunicaciones, al tiempo que es importante trabajar en sinergia con las organizaciones que manejan los sistemas de las TIC, con tal de proteger más al país. Asimismo, no especificaron quienes estuvieron detrás del hackeo e incluso evadieron información sobre la nacionalidad del culpable o los culpables. Sin embargo, muchos medios occidentales intentan incriminar a los chinos en esta acción con el objetivo de generar una discrepancia en el área y un enfrentamiento entre las dos naciones. Recordemos que para Washington es importante imponer su hegemonía en el mar meridional chino, un canal que reporta más de 30 millones de dólares, pues esta región del sudeste asiático es la más poblada del planeta. Por lo tanto, Tokio es otro de los que conjuntamente a Occidente exigen poderío y participación en la zona. Es decir, que el hackeo y la culpabilidad hacia Pekín puede ser un pretexto imperialista para justificar acciones de ataques y hostilidades sobre el gigante asiático, incluyendo sanciones a nivel internacional que implique el área tecnológica donde la Casa Blanca les hace competencia en otros rubros productivos de la nanociencia. Sin dudas, es todo un andamiaje de perversidad neoliberal lo que se puede desemplegar, detrás del hackeo a Tokio. La verdad es que la prensa de Washington insiste en que el ejército chino habría generado las maniobras que afectaron al NISC e insistieron en que la responsabilidad debía ser cobrada por parte de los japoneses. Resulta que la actividad no autorizada en los sistemas de la agencia comenzó en octubre de 2022 y solo fue detectada a mediados de junio de este año. Es decir, tuvo nueve meses monitoreando toda la información sensible del país que tardó demasiado en darse cuenta de sus vulnerabilidades. De igual forma, los mensajes de correo electrónico y hasta la salva de documentos importantes quedaron comprometidos. De hecho, Occidente insistió en la preocupación del manejo de información a partir de que varias naciones comparten con Tokio elementos defensivos, proyectos de inteligencia y acciones importantes. Aunque las autoridades japonesas no ofrecieron detalles de la implicación y de los posibles culpables, sí están siendo hostigados por Washington para que se genere un conflicto con Pekín e incluso condicionaron a Kijida por la brecha de seguridad que podría traducirse en cambios o una pausa en la forma en la que las naciones comparten información sensible. Por otro lado, las alarmas encendidas por Washington son a raíz de la cantidad de compromisos militares que tienen con Tokio y los sistemas de estrategias de inteligencia que poseen en una región que es de interés económico y político para la Casa Blanca. Eso condiciona el contexto y le da un matiz más crítico a partir de las exigencias de protección de datos. Tal es así que Kijida está considerando aumentar drásticamente su presupuesto de seguridad cibernética. En ese sentido, tienen el enorme desafío de buscar sistemas informáticos más exquisitos y cuyos cortafuegos sean menos vulnerables. Incluso ya hablan de adoptar una postura de defensa cibernética activa para prevenir ataques. Al mismo tiempo, el trabajo del NISC está comprometido con el país y pusieron en entredicho la calidad de los servicios que brindan, pues es inconcebible que durante nueve meses estuvieran hackeados y no se enteraran de esos acontecimientos, mucho menos no tuvieran activados los sistemas y niveles de avisos desde la ciberseguridad. Según señala The Japan Times, Tokio sigue con las manos atadas y no logran solucionar el problema. Y es que aún desde el gobierno de Fumio Kijida no reaccionan al enfoque contextual para cimentar una nueva organización para complementar y luchar contra ataques cibernéticos. Por poner un ejemplo, Japón ha sido pirateado en los últimos años por hackers que desean demostrar la vulnerabilidad del país con respecto a esas cuestiones. Eso sucedió con la empresa Cojima Industries Corp en febrero de 2022, que terminó deteniendo toda la línea de producción de Toyota Motors, pues las producciones de USB para autos le complicaron la existencia. De hecho, en esos momentos, el fabricante de automóviles más vendido del mundo tuvo que detener 14 fábricas a un costo de alrededor de 375 millones de dólares. Al mismo tiempo, otras empresas han sido víctimas de los ataques de ransomware, que se dispararon un 58% en 2022 en comparación con el año anterior. Y es que la Agencia Nacional de Policía registró incidentes de piratería que han expuesto diferencias desde tiempos lentos de respuesta hasta falta de transparencia. Japón tuvo un año difícil para lidiar con más ataques cibernéticos en la industria, el gobierno y el sector de la salud, comentó Mihoko Matsubara, estratega jefe de seguridad cibernética de la empresa japonesa de telecomunicaciones NTT Corp. Sucede que se han reportado además ataques tipo de malware, que a menudo se propaga a través de correos electrónicos de Pijing. Junto con el creciente número de ataques de ransomware, Japón se vio afectado por los ataques de Imotet, más que cualquier otro país en el primer trimestre del año pasado, dijo el especialista. Lo cierto es que Japón aumentó las ventas de seguros cibernéticos entre un 20 y un 30% con respecto al año anterior. Esto indica que hay desconfianza en los servicios de ciberseguridad, y la muestra es el hecho de estar nueve meses hackeados sin siquiera darse cuenta. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Tupananchi Skapa. Tupananchi Skapa. Tenés ahí, una pena. Dupananchi Skapa. florida y te solamente un montón.